quieres transformar cómo se ve tu teléfono samsung galaxy y desbloquear funciones secretas y sumamente útil en este vídeo te estaré contando varios trucos y tips de la aplicación good luck que busca transformar cómo es que funciona tu teléfono así que comencemos hablemos primero sobre cómo puedes instalar good luck en tu samsung galaxy y para poder hacer eso vamos a ir a la tienda de samsung galaxy el store aquí lo abrimos y vamos a buscar good luck que será la aplicación que queremos instalar y aquí la vas a poder encontrar y la puedes instalar de forma gratuita en tu dispositivo una vez se descarga la aplicación la vas a poder encontrar aquí en tu bandeja de aplicaciones y una vez la abras vas a poder encontrar dos categorías una llamada make up y una llamada live up y aquí donde estarás encontrando los módulos que estaremos instalando para poder sacarle el máximo a tu teléfono samsung galaxy vamos a empezar con team park que te permite editar y tener diferentes temas o diferentes personalizaciones de tu samsung galaxy una vez instales este módulo le damos aquí para poder abrirlo y estará pidiendo permiso para poder utilizar el almacenamiento de tu samsung galaxy para que obviamente pues pueda funcionar todo esto y aquí lo interesante todo esto que puedes apretar aquí el botón de crear uno nuevo y vas a poder utilizar tu fondo de pantalla o cualquier foto de tu galería vamos a ver cómo se quiere escoger esta de unas montañas con el atardecer y el teléfono automáticamente va a poder seleccionar diferentes colores para poder crear un tema específicamente para esa foto y aquí como puedes ver seleccionó los colores como azul oscuro negro gris y está amarillento del atardecer y como puedes ver aquí están en todos los elementos de la interfaz como en el teclado en la bandeja de notificaciones en la parte de configuración rápida en la aplicación de mensajes de texto en el teléfono en fin vas a poder aquí ver cómo estará cambiando toda la interfaz de tu teléfono también vas a poder ver cómo se verá en el modo oscuro para que puedas ver cómo se ve en este modo y si por alguna razón no te gustan estos colores que automáticamente se seleccionaron le damos aquí a estos colores para poder entonces seleccionar los colores que quieres tener para diferentes áreas aquí puedes ver cómo cambie como este verdecito del fondo vamos a decir que quiero entonces un color como más morado este verde en sí puedo controlar los diferentes colores para poder crear un tema específicamente para ese fondo de pantalla y lo mejor de todo esto que puedes crearlo tan lindo como tan feo quieras y una vez tengas esto listo le das aquí al botón de instalar es creo que el nombre voy a que poner una simplemente es un ejemplo estas tres letras y como puedes ver ahora tengo este tema vamos aquí a aplicarlo para que en toda la interfaz del teléfono pues se vea este nuevo diseño para que pueda funcionar mi teléfono como realmente yo quiero y como puedes ver luego de instalar este tema puedes ver los colores que vimos anteriormente estos colores como amarillento grises etcétera que están presentes en toda la interfaz como también digamos que por ejemplo en la aplicación de mensajes de texto pues también está aquí con estos colores más amarillentos realmente vas a poder encontrarlo en todos los elementos de la interfaz de tu dispositivo para que realmente el teléfono se vea como tú quieres comencemos hablando del módulo más importante para mí y sería el de camera assistant que lo vas a encontrar en la parte de live up vamos aquí a instalarlo y luego te estaré enseñando cómo lo puedes activar una vez lo tengas instalado tienes que subir un poquito más hasta encontrar la parte de camera assistant y aquí vas a encontrar un sinnúmero de opciones pero solamente te estaré mostrando para mí la más importante y aquí puedes encontrar atajos de zoom aquí yo tengo un galaxy s 24 ultra que tiene muchas opciones de acercamiento pues puedo añadir la parte 2x de 10x de 100x aquí en efecto puedo controlar las opciones que estarán predeterminadas para acercarme cuando estoy utilizando la cámara como vista anteriormente yo añadí los botones de 2x así que me puedo acercar aquí dos veces y añadir también la parte de 10x y de 100 veces así que voy a poder sacarle el máximo a la cámara con estos atajos otra función sumamente importante es la parte del obturrador de pulsación rápida una vez actives esto el teléfono será mucho más rápido para poder capturar una imagen así que activa esto si por ejemplo tienes objetos que se mueven como tu mascota o niño pues con esta función no vas a perderte ninguna imagen y también puedes aquí apretar la opción de priorizar enfoque sobre velocidad si por ejemplo quieres asegurarte de que la cámara esté enfocada antes de capturar una imagen una vez más aquí tienes diferentes opciones de cómo puedes personalizar y sacarle el máximo a la cámara de tu samsung galaxy otra función indispensable de este módulo de cámara así están serían las opciones de multifoto en temporizador digamos que por ejemplo activarte es un temporizador de 3 segundos o de 5 segundos tomó una foto y ya pues tienes que volver otra vez a activar el temporizador si quieres tomar una imagen pues aquí puedes decirle al teléfono que tome 3 5 imágenes y que haya un intervalo de 2 2.5 o 3 segundos para que puedas tomar múltiples fotos en un temporizador si por ejemplo el teléfono está muy cerca para que puedas tener varias opciones a la hora de capturar imágenes con esta función y por último si eres una persona que graba vídeos por mucho tiempo si bajas hasta prácticamente la parte final aquí encontramos la parte de atenuar pantalla al grabar así que si por ejemplo está grabando un vídeo y no quieres que la pantalla se quede encendida por mucho tiempo con mucha brillantez gastando batería pues aquí puedes decirle el teléfono que después de un minuto sin actividad se estará bajando la el brillo de esa pantalla mientras está grabando ese vídeo para que puedas ahorrar un poco más de batería a la hora de grabar vídeos otro módulo que te recomendaría sería el de home op vamos aquí a instalarlo y este módulo te permite editar y tener más opciones en tu pantalla de inicio para que puedas personalizar la masa a tu manera una vez lo tengas instalado vamos aquí abrirlo y vamos a activar diferentes opciones le damos que queremos aceptar el almacenamiento para poder utilizarlo le damos aquí activarlo y vamos aquí a la parte de configuración de la pantalla de inicio y en mi opinión una de las funciones más importantes es esta de loop pages y esto una vez entonces apagues la ventana de google que está aquí en la parte extrema vamos ahora aquí a movernos y como puedes ver estar haciendo una vuelta estará regresando al inicio una vez llegue al final de mis pantallas de inicio para que puedas tener más opciones en cómo funciona tu teléfono otra función para mí sumamente útil es esta de finder access y te permitirá por ejemplo de lizarte hacia abajo en la pantalla de inicio para poder activar el sistema de búsqueda y que puedas aquí encontrar aplicaciones contactos en fin que pueda hacer lo que tú quieras mucho más rápido en tu teléfono otra cosa que también te recomendaría que actives es en la parte de la configuración de los iconos de las aplicaciones para que por ejemplo puedas apagar la etiqueta de ese icono si por ejemplo que ya conoces ese icono pues para que quieres tenerla el nombre de esa aplicación abajo del icono para que se vea un poquito más limpia y aquí puedes cambiar el tamaño de los iconos en fin aquí tienen muchas opciones pero esas para mí son las más importantes de este módulo ahora bien si regresamos aquí a la parte de inicio y vamos a la parte de carpetas aquí puedes aplicar una función bastante interesante y es que ahora cuando abras una carpeta se estará abriendo mucho más pequeña en vez de que abra toda la pantalla pues será un poco más recogida para que puedas llegar a esas aplicaciones mucho más rápido sin tener que estirar tanto el dedo y por último en esta parte inicial también podemos ir a la parte del manejador de las tareas el sistema de multitarea para que tengas más opciones a la hora de decidir cómo se ve pues obviamente también puedes encontrar la tradicional que sería esta lista que ya conoces desde hace mucho tiempo pero puedes activar una que sea como una cuadrícula para que veas más pequeñitas las aplicaciones en fin tienen muchas opciones a mí me gusta mucho la parte de stack que se parece un poco más al iphone pero para mí una función sumamente útil es esta parte de como modo mini y cuando entonces ahora lo abras va a ser un poquito más fácil moverte con una sola mano para que no tengas que estirar tanto el dedo así que esta función realmente me gusta mucho y por último en esta sección también puedes apagar la función de aplicaciones recomendadas para que cuando actives el modo de multitarea tengas una interfaz un poco más limpia pero si prefieres esas aplicaciones y esas recomendaciones pues lo puedes dejar encendido bueno ya te enseñe cómo cambiar tu pantalla de inicio con este sistema de good luck pero otra cosa que también puedes activar es esta parte de kiss café este módulo te permitirá personalizar mucho mucho cómo se ve tu teclado para que puedas añadir diferentes atajos que puedas encontrar muchas opciones bastante útiles sin tener que ni siquiera abrir otra aplicación que lo puedas encontrar todo en un solo teclado cuando estés aquí en este módulo vamos a abrirlo y te estará preguntando si quieres aceptar la parte del almacenamiento para que se pueda guardar todos esos datos y configuración de ese teclado vamos aquí activar la parte de crear un nuevo teclado tocamos aquí y aquí te estará mostrando los idiomas que tengas instalados vamos aquí a crear un nuevo teclado te estará mostrando cómo se ve las diferentes opciones los números etcétera vamos aquí a ir a la parte de español le damos editar y aquí vas a poder encontrar pues obviamente el teclado tradicional pero aquí tenemos un sinnúmero de botones y también emojis y incluso también hasta como fórmulas que puedes añadir directamente a tu teclado digamos que por ejemplo quiero tener otra columna más con los emojis pero realmente esto no son muy útiles para mí pues puedo ir tocando aquí e ir borrando los que realmente no son muy importantes para mí para poder utilizar este espacio mucho más eficiente y ahora digamos que por ejemplo quiero añadir un emoji específico digamos que para mí el de saludar es sumamente importante pues puedo seleccionar este emoji y lo puede entonces arrastrar aquí a la parte del teclado para que lo podamos encontrar aquí constantemente lo dejo aquí al lado no quise poner ahí vamos a poner un poquito más arriba al lado de esta carita vamos a seguir borrando para poder añadir otras opciones también puedo ir aquí a la sección de esta parte será como unas fórmulas que puedo añadir si selecciona aquí la parte del tiempo y lo añado aquí al teclado cada vez que toque esto se estará escribiendo automáticamente la hora que es pero también podemos ir aquí a la parte de escribir frases que repitan mucho digamos que escribo mucho mi correo electrónico esto simplemente es un ejemplo vamos a escribir aquí hernán y que mi correo electrónico es hernán a gmail vamos a decir que esto es un ejemplo vamos a añadir este le damos aquí añadir y ahora puedo añadir esta parte aquí al lado del tiempo para poder escribir mi correo electrónico simplemente haciendo un toque y vamos a seguir borrando otros elementos para poder enseñarte otras alternativas que puedes encontrar aquí como la parte de los emojis como japoneses que vas a poder tener vela para poder escribirlo mucho más fácil pues puedes añadir estos elementos aquí para que los puedas tener de rápido acceso y otra cosa que también puedes hacer es modificar teclas que realmente tú no usas y digamos que la coma no lo utilizan mucho pues puedo borrarla para aprovechar más el espacio y si digamos que para mí la parte de por ejemplo ir hacia atrás en el teclado para por ejemplo corregir algún error es muy importante pero puede añadir aquí al lado de el espacio para poder tener ese botón de rápido acceso obviamente una vez entonces termine le hace aquí el botón de guardar le escribimos cualquier nombre vamos a escribir aquí hola esto simplemente es un ejemplo y ahora tengo este teclado que puedo utilizar en cualquier en cualquier parte de interfaz de mi teléfono aquí como te mencioné pues puedo aquí escribir automáticamente ese emoji puedo también tocar este botoncito para poder escribir automáticamente la hora y puedo escribir con un solo toque mi correo electrónico también estos emojis japoneses y si por ejemplo hago un error pues como añadí esta flechita pues puede entonces apretarla para poder borrar esos elementos no deseados o esas cosas que no quería escribir para que pueda entonces tener mucho más opciones a la hora de utilizar este teclado y por último otra cosa que puedes hacer en esta parte de kiss café sería personalizar cómo se ve el teclado aquí puede ser que tengas que apagar la parte de las opciones de configuración de los temas que vimos anteriormente pero aquí puedes seleccionar diferentes colores para tu teclado vamos a ver una vez entonces se aplique para que puedas ver cómo se ve el teclado con este color azulito y como puedes ver aquí se está aplicando este color sin ningún problema pero quizás el contraste no es uno muy bueno pero vas a poder buscar otros colores que realmente te gusten y funcionen para ti otro módulo que también te recomendaría activar para que le des otro estilo a tu samsung galaxy sería la parte de edge lightning plus y una vez instales este este módulo te permitirá editar cómo se ven las notificaciones de tu dispositivo especialmente cuando la pantalla está apagada para que tengas diferentes animaciones vamos ahora aquí activarlo para poder mostrar de todas las opciones una vez entonces los actives vas a poder encontrar aquí los diferentes opciones vamos a darle a la parte de set costum estado que sería el estilo que queramos aquí tenemos como unas flores como agua cayendo nieve como por ejemplo estos destellos de luz como una letra notificaciones corazoncitos en fin aquí tienen muchos estilos de cómo se verían estas animaciones como también el movimiento que estarán haciendo aquí se están moviendo al lado aquí está como resplandeciendo un poco en fin vas a poder tener muchas opciones pero como te mencioné anteriormente yo estaré utilizando esta función para cuando reciben notificaciones con la pantalla apagada así que muy importante para mí sería que actives esta parte de que solamente se activen con la pantalla apagada para que obviamente no te estén molestando cuando estás utilizando el teléfono con la pantalla encendida como puedes ver cuando recibas una notificación y tengas estos efectos activados estarán apareciendo en la pantalla siempre activa para que puedas ver ese estilo y esta animación y tu teléfono sea realmente único otro módulo para mí sumamente útil sería el de one hand operation para poder ayudarte a que tu teléfono funcione mucho mejor cuando estás utilizando lo con una mano si por ejemplo estás caminando o tienes algo agarrándolo con la otra mano pues vas a poder sacar el máximo a tu dispositivo vamos aquí a tocarlo para poder abrirlo y vamos a activarlo y aquí te estará apareciendo el control al izquierdo y el control derecho si por ejemplo utilizas el teléfono con una mano derecha o por ejemplo con la izquierda yo a pesar es el derecho utiliza el teléfono más con la izquierda pues aquí puedes tocar para poder activar diferentes gestos de lo que tú quieras activar por ejemplo si quieres que sea hacia derecha vela si en la parte de derecho aquí se active una función que sería ir hacia atrás o si quieres cuando te mueves hacia arriba te muestre las aplicaciones recientes o si por ejemplo quieres buscar una aplicación la parte de inicio en fin vas a poder aquí seleccionar diferentes opciones en esta parte de los gestos y si quieres que entonces el diagonal hacia abajo active otra función digamos que por ejemplo quiero buscar la parte de el panel rápido pero tengo aquí activado y ahora cuando por ejemplo me deslice diagonal hacia abajo pues estará activando este panel de notificaciones y si por ejemplo me deslizó hacia arriba diagonal pues estaré yendo a la pantalla de inicio para que tengan más opciones de cómo tu teléfono teléfono puede funcionar con una sola mano sin embargo esto no se queda aquí ya que podemos activar también esta función de deslizamiento largo y ahora vas a poder añadir otras funciones más cuando te deslizas un poquito más de tiempo en los diferentes movimientos que te enseñe anteriormente digamos que si por ejemplo me deslizó más en el medio por más tiempo será la parte de herramientas rápidas vamos aquí a deslizarme por un poquito más de tiempo y tenemos aquí esta función sumamente útil que te permite por ejemplo activar el wifi a encender o apagar el bluetooth la parte del audio en fin con ese movimiento un poquito más largo vas a tener acceso a ese y también la parte del iniciador rápido esto es sumamente útil porque si dejo el dedo apretado diagonalmente hacia arriba voy a abrir como este lanzador de aplicaciones flotantes que puede encontrar en cualquier interfaz del teléfono para poder abrir diferentes aplicaciones recientes aunque también puedo aquí apretar este botoncito para poder añadir diferentes alternativas aquí añadir una pantalla le de aquí al botón de aplicaciones pero también tengo funciones así que por ejemplo también puede añadir aquí la linterna así que si por ejemplo me deslizó hacia arriba diagonalmente como te mencioné anteriormente puedo aquí encontrar el botoncito diagonal como también de las aplicaciones recientes para poder sacarle el máximo a tu teléfono utilizando este método de una sola mano ahora para finalizar te quiero contar sobre este módulo que añade una función bastante útil la vas a encontrar en la parte del live up y se llama nice shot y te ayudaría a mejorar cómo se ven y cómo funcionan las capturas de pantalla pero para mí lo más importante que debes utilizar esto es para añadir un botón para borrar la captura de pantalla digamos que hiciste una captura de pantalla por error pues anteriormente tienes que tocar esa captura y borrarla pues ahora tenemos un botoncito aquí de rápido acceso para poder borrar esa captura de pantalla y no te ocupe espacio en tu dispositivo en realidad como pudiste ver a lo largo de este vídeo hay un sinnúmero de opciones y de módulos que puedes encontrar en goodlock realmente este vídeo lo hice un poquito corto porque llegó todos los módulos y todas las funciones este vídeo sería de una hora pero déjame saber aquí en la sección de comentarios si quieres ver la segunda parte de este vídeo en el cual te enseño otros módulos y otras funciones para que puedas seguir sacándole el máximo a tu teléfono samsung galaxy ahora que hemos llegado al final de este vídeo qué piensas tú sobre todas estas alternativas que se pueden encontrar dentro del goodlock si tienes alguna opción y alguna sugerencia de algo que puedo probar o una función que quieres compartir con las personas puedes dejarla también acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego